Yo creo que es un tema de desconocimiento y un tema también de posición social, ¿no? Y si imagínate que no hemos logrado hacer que los caballeros acudan a hacerse los exámenes de la próstata mediante el tema del cáncer de mama en el hombre. Si es cierto que se ha incrementado la estadística del cáncer de mama en hombres, se ha incrementado de una forma como exponencialmente muy grande, ¿no? Cuando hablábamos hace, nosotros tenemos 11 años trabajando en la lucha contra el cáncer de mama, y cuando conversamos sobre lo que era el cáncer de mama en hombres, primero, hace 11 años atrás no se hablaba del cáncer de mama. Hace 8 años atrás se comenzó a hablar, bueno, el cáncer de mama, por cada 100 casos de cáncer diagnosticado de mama, uno es de caballeros. Ahorita estamos hablando que por cada 100 casos, dos son caballeros, y eso fue hace poco. Quiero decir que, primero que nada, puede haber un tema de incidencia, y recuerdo que hace muchos años atrás conversamos y veíamos con mucha preocupación el punto de que estos muchachos que se sometían a todas estas sustancias esteroides y anabolizantes, que incluso, recuerdo que vinimos una vez a denunciar el tráfico de medicamentos oncológicos, en los gimnasios, y bueno, eso es lo que estamos teniendo de consecuencia, por ejemplo, Venezuela no se escapa de la estadística mundial, y por eso puede ser uno de los factores que tengamos mayor incidencia de cáncer de mama, pero todavía falta, todavía falta que los hombres igualmente se palpen, se examinen, y que no piensen en ningún momento que tiene que ver, alguna patología mamaria tenga que ver con su preferencia sexual. Así es. Que es otra cosa, por ejemplo, tenemos mucho lo que es la ginecomastia, que es cuando los hombres tienen las mamas grandes, y mucha gente piensa que eso tiene que ver porque el muchacho se pone esteroides o porque tiene preferencia sexual.